Yo, desde pequeño tuve un sueño y se me dio Le callé la boca a todo el que no creyó Fuck up, ahora soy el dios Los dejé botao, no le dije adiós Se me dio, por todo lo que tengo le doy gracias a Dios A los que hablan tina y yo les digo yo No, 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 y el que en mí nunca creyó Yo contigo y no vive mejor que yo Y ahora soy el que controla Maliente por diamante, no por pistola Un rol es que me dice siempre la hora que Lo siento por usted Si le pasé por el ángulo, el amor cuando andaba a pie Ahora, de que tú me estás hablando a mí Que tú tienes maquillado como no Si tu mujer ya me llamó, contesta y le dígalo Yo ya le dije que no y me dijo call me Dije no, las putas de dos en dos Fumando no me da to' los ojos rojos Una clock, que haces clock clock Oh no, el ruso me ha viciado Va cambiando, dale calla y dale vuelta al beso ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Little homies Si los kilos llegan diarios de Arizoni ¿Y qué culpa tengo yo? Si el gobierno no lo vio Si a ellos le llega el dinero como a Tony Se me dio, se me dio Por todo lo que tengo le doy gracias a Dios A los que hablan tina y yo les digo yo No, 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 y el que en mí nunca creyó Que he cogido y no vive mejor que yo Y ahora soy el que controla Soy Maliente porque amante no por pistola Un role que me dice siempre la obra que Lo siento por usted Si le pasé por el long un lambo cuando andaba a pie Ahora va Charas Aquí las cosas son claras La atrecia se pasa cara Yo te lo digo en tu cara Fumando weed me voy de aquí en una nave muy cara Los que no creyeron en mí Tienen que verme las caras El video se quedó por ahí Les digo que me va mejor Cuando yo tropecé me caí Mi teléfono nunca sonó No Vivo feliz en esta película Que la que a mí me tocó Solo prendí Yo creí en mí Gracias a Dios se me dio Ya ¿Qué pasó? Little homies Si los kilos llegan diarios de Arizoni ¿Y qué culpa tengo yo? Si el gobierno no lo vio Si a ellos le llega el dinero como a Tony Se me dio Se me dio Se me dio Por todo lo que tengo le doy gracias a Dios Gracias a Dios A los que hablan Tina y yo les digo show No, no, no Y el que en mí nunca creyó Ya jodido y no vive mejor que yo Yo no soy el que controla Soy Valiente por diamante no por pistola Un role que me dice siempre la hora que Lo siento por usted Si le pasé por el ongulambo cuando andaba a pie Ahora va